¡Hola, imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga Lago de tu Alma, pero ahora quiero que te sientes, porque vamos a hablar de la saga de cómo ser millonario. Y sé que muchas personas que, sobre todo los que... Bueno, no, sobre todo no, los únicos. Los que tienen conflictos con el dinero y tienen malas asociaciones mentales con respecto a lo que es el dinero y el canal a través del cual llega el dinero, que son los negocios, entonces, cuando ven una saga que se llama Cómo ser millonario, claro, ellos nunca van a aceptar que tienen conflictos con el dinero. Entonces, critican al que dice, te está enseñando cómo ser millonario, ¿no? En lugar de aceptar que a los únicos que les perjudica tener conflictos mentales con el dinero es a ellos mismos, porque no tienen dinero. Entonces, es muy común en la vida, cuando alguien no tiene algo, en lugar de asumir que el único responsable es el mismo, es empezar a buscar culpables y empezar a criticar para justificarse a sí mismos el hecho de que no lo tengan, a los que sí lo tienen. Ese es el juego de muchas personas en el mundo. Pero si tú eres un poco inteligente, saldrás de ahí, de ese juego, y empezarás a dominar el juego de aquello que te está faltando, porque te darás cuenta de que el universo tiene una particularidad, tiene un sentido del humor bastante característico, y es que te va a quitar aquello que has venido a tener. ¿Para qué? Para que lo desees más. Tú no tienes lo que quieres, tú tienes lo que toleras, y si tú estás tolerando no tener algo, eso es lo que vas a tener, nada. Entonces, es importante que entendáis que, hablando en términos económicos, cada uno tiene el dinero que se merece, siendo lo que se merece aquello que da, y siendo aquello que da aquello que tolera. Para poder crecer en la vida, nosotros crecemos a través del dolor. Eso es una verdad como un templo. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Porque si no hay dolor, hay comodidad y hay estancamiento. Esa es la razón por la que una persona puede estar en una relación de pareja, y cuando la relación de pareja se cansa ya de estar con una persona al lado, que no evoluciona, que lleva años sin prestarles atención, que la relación está muerta, de repente dice, se acabó hasta aquí, me voy, y entonces la otra persona reacciona por dolor a la pérdida, y decir, no, no, te prometo que voy a cambiar. Si la otra persona no cede de inmediato y sigue tolerando esa situación, la otra persona cambia. Si la otra persona llega a un momento que, pasar por el proceso de cambio, porque es un proceso de incomodidad, en su mente no le vale la pena, empieza a justificarse a sí mismo, empieza a crear argumentos y a juntarse con personas que le justificaran esos argumentos, para finalmente dejar que la otra persona le deje. Eso es una verdad como un templo. Ahora, ¿qué ocurre con el dinero? Pues ocurre tres cuartos de lo mismo. Sabemos que el dinero viene a través de los negocios, y es imposible no estar vinculado con los negocios. O sea, me da igual que tú seas muy bohemio, y estés en contra del sistema capitalista, y lo que tú quieras. Pero, tú tienes dinero. Tú tienes dinero, que lo ganarás por las vías que seas, pero tú tienes dinero. Entonces, no hay que ser hipócrita, porque dices, no, odio el sistema capitalista. Bueno, el sistema capitalista es el sistema más libre que hay en relación al dinero, porque la alternativa es el comunismo. El comunismo ya se sabe que no funciona, crea miseria. ¿Por qué? Porque le quita a todo el mundo y luego reparte equitativamente entre todo el mundo, independientemente del grado de trabajo de cada uno de ellos, del grado de habilidad que tenga, porque asumen que las personas que son más habilidosas, tienen más habilidad, que trabajan más, es porque vienen así nacidos de nacimiento. No es porque se lo trabajen, porque trabajen duro, porque se esfuercen. Entonces, claro, si tú tienes la creencia de que la persona que le va mejor que tú, en términos económicos, es porque tiene más suerte, porque ha nacido en mejores condiciones, o porque es más, tiene mejores contactos, o porque lo que sea, si tú crees que a la persona que le va mejor que tú, no es porque se lo trabaja más, porque se lo curra más, que decimos aquí en España, y porque realmente se esfuerza más en esa área, entonces tuvieras injusticia en el mundo. ¿Entendéis? O sea, si tú crees que al que le va mejor que tú, en cualquier área, es porque hay una serie de factores que le provocan esa suerte, y que se escapan a la propia persona, entonces, uno, estás equivocado con respecto al mundo, y dos, claro, vas a creer que es injusto, entonces tú vas a creer un sistema comunista. Voy a hablar muy claro, ¿vale?, con respecto al dinero, porque quiero que todos dispongáis de libertad financiera, y que estéis bien económicamente. El comunismo es defendido por los vagos, y por personas que no les gusta trabajar, y personas que tienen creencias limitantes con respecto a ellos mismos y el dinero. Porque si tú eres una persona que has entendido la verdad que nos hace libres, que es que todo en la vida depende de ti, que sólo con tu trabajo duro, y lo decía el rey Salomón en la Biblia, trabajo duro y diligente, que sólo con tu trabajo duro y diligente, que sólo con el esfuerzo diario, que sólo planificando, que sólo teniendo un claro objetivo principal, que sólo teniendo un propósito, que sólo a través de estas facultades, de estos hábitos, es que tú prosperas en la vida, y que no es cuestión de suerte o mala suerte, entonces lo que te parecerá injusto es un comunismo, donde se le quita todo a todo el mundo, no se le da opción de crecer, el que reparte se lleva la mejor parte, todos millonarios, pero el resto todo es igual, pobres, ¿entendéis? Es muy importante que lo entiendas, entonces, yo respeto todas las opiniones, aunque ahora cada opinión te va a llevar a un lugar, si tú ya estás harto de la pobreza, si tú ya estás harto de la limitación, porque en el fondo, ¿qué es el dinero? El dinero es un vehículo que te permite tener libertad, o sea, a mí me parece muy bien tener una mentalidad hippie, a mí me parece muy bien tener una mentalidad comunista, a mí me parece muy bien que tengáis una mentalidad de no capitalismo, pero te estás coartando la libertad, y ni te estás dando cuenta, el problema es que por defender ese tipo de ideales, estás teniendo pobreza en tu vida, se te está coartando la libertad, porque economía es igual a libertad, y estás perjudicando a toda tu familia. Es importante que entiendas esto, porque de verdad que el mundo está sumido en el victimismo total. Yo vengo del deporte de alto rendimiento, y los deportistas que no llegan a nada creen que los que ganan es porque se dopan, los que ganan es porque tienen suerte, los que ganan es porque han nacido con mejor condición física, y etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo en que, si quieres ser presentador de televisión y no lo consigues, es porque el que lo ha conseguido se ha acostado con el jefe, es porque ha tenido un enchufe, porque alguien lo ha puesto ahí a dedo, es porque es amigo del amigo del amigo del dueño, o es porque, o sea, las personas mediocres no creen en el esfuerzo, no creen en el trabajo duro, no creen en la cultura del esfuerzo que yo estoy tratando de enseñaros con todo esto, porque la voz de tu alma es mucho más que un libro, es una filosofía de vida, es un entrenamiento mental. Y cuando escribís la saga de cómo ser millonario, es porque entiendo que la sociedad no comprende esto. Bueno, es como todo, ¿no? Es como el escritor que escribe un libro y si no vende libros es porque los demás no se enteran o porque la editorial o porque no sé qué. Mira, llevo más de 700.000 libros vendidos, sin editorial y sin buscar culpables. Sin editorial y sin buscar culpables. O sea, la gente no asume que a lo mejor tu libro no es tan bueno o no aporta nada o la gente no asume que a lo mejor la editorial no es el vehículo por el cual tú vas a vender tu libro, porque estás dejando una vez más que los demás te solucionen la vida. A lo mejor no has entendido que lo tienes que hacer tú. A lo mejor no has entendido que estamos en la era de acuario y que cada uno tiene que cargar su canto y volcar el agua a su merced. A lo mejor no has entendido que cada uno debe cargar su cruz. A lo mejor no has entendido hacerte 100% responsable de tu destino y de tu vida y de tus sueños. Entonces es muy importante que entiendas esto, porque la mejor manera de controlar a alguien es mediante el miedo y la sumisión a cambio de limosna. Y el que tenga oídos que oiga, porque no estoy hablando solamente de los planes del gobierno en las recesiones económicas donde siempre ganan votos los partidos que tienen esta mentalidad más comunista, sino que además, y si no, mírate el mundo como está, y si no, sino que además, estoy hablando también de las personas que renuncian a sus sueños y a sus libertades a cambio de un sueldo y de trabajar ocho horas. O sea, yo tenía muy claro que trabajar para el sueño de otro era coartar mi libertad y era vender mi vida. En realidad es una forma de esclavitud porque si tú vas a determinar las horas que yo voy a trabajar, el horario que yo voy a tener, lo que yo tengo que hacer y lo que me vas a dar a cambio de coartar esta libertad es un sueldo para sobrevivir, en realidad estás coartando mi libertad, estoy en la esclavitud. Y esto es algo que me di cuenta, ¿no? Si tú no puedes depender de ti mismo, en realidad estás viviendo una forma de esclavitud y eso es lo que enseñamos en cómo ser millonario. Primero una mentalidad, por eso los dos primeros tomos se llaman Vuelvete Imparable 1 y Vuelvete Imparable 2, porque no se puede ser millonario sin una mentalidad de imparabilidad. Y después entender que la mayoría de las personas no cumplen sus sueños porque tú no tienes falta de sueños, tú tienes falta de compromiso. Te digo, o sea, ¿qué cosa hay que tú no pudieras lograr en la vida si tú tuvieras la mentalidad imparable de no detenerte por nada ni por nadie y pudieras aprender de alguien que ya tiene el nivel de resultados que tú quieres tener? Dime, ¿qué no podrías lograr en la vida con ese nivel de compromiso? El problema es cuando empezamos a negociar los pasos. Ahí es cuando viene el problema, claro. Mira, yo tengo un amigo que él había trabajado toda la vida en cadenas de supermercados, en cosas, ¿no? De repente empezó a emprender, pero seguía con la mentalidad de trabajador. Entonces, él montó su emprendimiento, pero los viernes ya desconectaba el teléfono, ya no contestaba a nadie, ni clientes, ni proveedores, ni nada, hasta el lunes siguiente. ¿Qué le pasó? Bueno, al principio parecía que iba bien, pero cuando empezó todo esto de la pandemia y cuando empezó a desestabilizarte un poquito la base, pues no se sostuvo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás arrancando un negocio, tú debes saber que eso es una cuestión de largo plazo y tú debes saber que además que tienes que deshacerte de la mentalidad de trabajador. Tienes que deshacerte de la mentalidad de ficho aquí a las 8 de la mañana y ficho aquí cuando me voy a las 3 de la tarde y luego el resto de mi día se acabó. No. Un emprendedor tiene que estar dedicado todo el tiempo. Lo que tienes que hacer es... Tú no tienes falta de tiempo, tienes falta de planificación, tienes falta de organización. Eso es algo que nadie te está diciendo. Es que si emprendo, entonces no tendré tiempo para dedicarle a mi familia o a mi cuerpo y hacer deporte. Por supuesto que sí. No tienes falta de tiempo, tienes falta de organización y de planificación. Es verdad, ¿eh? Es muy importante que lo hagáis. Los negocios no es un lugar donde tú vas a ganar dinero. Los negocios es un lugar donde tú vas a servir. Los negocios es un lugar donde tú vas a ayudar. Los negocios es un lugar donde tú vas a mejorar la vida de los demás, donde vas a solucionar problemas. Eso es un negocio. La consecuencia de hacer eso muy bien es ganar dinero. Si eso lo haces muy bien, lo haces desde una mentalidad de... Nadie más sabe hacer lo que yo hago en el mundo. Pero no solamente es una cosa que me guste a mí, sino que el mundo lo necesita y realmente estoy creando un impacto en el mundo y les estoy ayudando. Si tú haces desde esa mentalidad, y luego tienes la mentalidad grandiosa de ayudar a más gente, cuanta más gente ayudes y cuanto más único seas haciendo lo que haces y más eso que haces sea algo que el mundo quiera y necesite, porque tú puedes decir, no, a mí me encanta pintar pajaritas y ponerles corazoncitos. Ya, pero ¿cuánta gente hay en el mundo que quiere eso y que necesita eso? Seamos serios. A lo mejor no, pero a lo mejor tú estás viendo algo que el mundo no ve. Entonces, tu labor es venderle al mundo las pajaritas con corazoncitos, venderles la idea de lo que tú estás viendo en tu cabeza, pero aún así necesitas acción masiva. Y hasta que no consigas que el mundo vea lo que tú estás viendo con tus ojos, mira si tienes trabajo. Como para desconectar el móvil los viernes hasta el lunes. No, no puede ser. No es así como funciona. Entonces, ¿por qué creo tanto en el emprendimiento? ¿Por qué no estoy de acuerdo en aquellas personas que dicen que emprender no es para todo el mundo? Pues porque lo he vivido en mí mismo. Yo no tenía mentalidad emprendedora. Yo era una persona que buscaba la seguridad, porque mis padres, cuando yo tenía 12 o 13 años, tenían negocios y se arruinaron. Y debido a eso yo me enfermé y cogí una enfermedad que se llama síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. ¿Entendéis? Y entonces, me entendí, en ese momento yo dije, yo no quiero emprender porque mira lo que les ha pasado a mis padres. No entendí que mis padres llegaron a ese punto porque no estaban emprendiendo bien. Entendí que el emprendimiento era malo, y que no funcionaba. Entonces, que lo que funcionaba era irme a trabajar para otro, aunque sea el Estado. Yo quería ser funcionario, que es cuando el Estado te da una paga y eso es para toda la vida. ¿Por qué? Yo no entendía que para que alguien te contratase tenía que ser un emprendedor. O sea, que era un emprendedor y un empresario el que te contrataba. Entonces, no tenía sentido pensar que el emprendimiento y ser empresario no funcionaba porque si yo quería ir a trabajar para alguien, era un emprendedor y un empresario el que me iba a contratar. Y si me contratabas, ¿por qué estaba funcionando? Entonces, enseguida, me di cuenta de que el problema no era el emprendimiento, sino era saber emprender, era aprender de los mejores. Si tú dices, ah, quiero emprender y no te dedicas a estudiar sobre emprendimiento, si no te dedicas a estudiar cómo ser millonario, marketing de clase mundial, vuélvete millonario, 101 creencias millonarias, vuélvete imparable 1, vuélvete imparable 2, temáticas que no te enseñan en la escuela, en la universidad, ¿sabes por qué? Porque la escuela es un mecanismo de crear trabajadores. Los manuales de la escuela que están creados por las grandes multinacionales, por las grandes multinacionales, que lo que buscan no es buscar trabajadores así de clase media para tal, lo que busca es buscar a los gerentes para las grandes multinacionales. Entonces, a través del sistema educativo, ellos seleccionan a los que tienen mejores notas para luego ponerlos en puestos directivos en sus mejores empresas. Y ese es el sistema que tienen montado. ¿Entendéis? Entonces, debéis entender esto. ¿Sabéis, por ejemplo, que... Mirad, mirad cómo funcionan... Quiero que entendáis cómo funcionan los negocios, ¿vale? ¿Sabéis que el algodón de azúcar lo inventó un dentista? La gente dice, qué paradoja, ¿no? Porque el algodón de azúcar lo que hace es provocar caries. Pero, ¿es eso una paradoja o es más bien una ingeniería lo que hay detrás de todo eso? ¿No será que el propio dentista estaba creando una necesidad de algodón de azúcar sabiendo que luego tendrían todos más clientes para sus consultas de dentistas? O sea, no es casualidad. ¿El problema qué es? Cuando tú utilizas... Bueno, es lo que está pasando ahora un poco, ¿no? El que tenga oídos que oiga. Cuando tú utilizas los principios de los negocios y no tienes buenos valores, tú puedes crear necesidades sabiendo que va a perjudicar a las personas para luego venderles el remedio. O sea, los propios que fabrican los antivirus en los ordenadores son los propios que fabrican los virus. O sea, ellos tienen un departamento que no está dentro de la propia empresa, por supuesto. Contratan a hackers y gente de esta para fabricar un virus y luego fabrican el antivirus. Te crean la necesidad a través del dolor y cuanto más doloroso es, más fácil es venderte el remedio. Entonces, cuando tú tienes un negocio y cuando tú tienes valores y cuando tú aprendes a hacerlo, entonces no solamente tienes un mecanismo para servir mucho más a los demás y mejorar la vida de alguien a través de un producto o un servicio, sino que tienes la posibilidad también de prosperar si lo haces muy bien. Entonces, es muy importante que entendáis esto porque los libros de medicina están escritos por las grandes farmacéuticas que son los que financian todo el sistema y así funciona con todo. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo, o sea, es algo que se sabe. Los propios gobiernos, ¿sabéis? Hay tres negocios que son los más importantes de la historia, que son, y esto se lo escuché el otro día a un político aquí en España, que son el petróleo, fabricación de armas y la industria farmacéutica. Ahora, ríete tú del negocio de fabricación de armas y del negocio de petrolero porque la industria farmacéutica, el laboratorio que descubra la vacuna para lo que está pasando, tiene un negocio multibillonario porque piensa cuántas millones de personas somos en la Tierra y cuánta gente hay con miedo a eso, que van a ir corriendo a vacunarse, pues imagínate, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, los propios gobiernos están involucrados en la fabricación de armas, los propios bancos financiados por los gobiernos contribuyen en la fabricación de armas y cuando ya tienen muchas armas que los militares de un país ya no saben qué hacer con ellas, entonces se inventan una guerra para poder gastar esas armas y poder luego volver a fabricar nuevas armas. Y así es como funciona. Entonces, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy ayudando a pensar cómo piensan las personas de negocios porque no solamente para que entiendas mucho más lo que pasa en la sociedad, sino porque, o sea, ¿cómo te puedes inventar una guerra? Muy fácil, puedes provocar un autoatentado diciendo que ha sido otro y ya tienes la excusa, lo vendes en todos los medios de comunicación, la sociedad entera lo cree y entonces apoyan tus acciones bélicas cuando la única razón que hay detrás es un tema económico. Siempre lo ha sido, ¿eh? Las guerras siempre han sido un tema económico, no os engañéis, no es una cuestión de patriotismos, es una cuestión de tema económico. Entonces, lo que os quiero enseñar con todo esto es que si tú realmente quieres tener libertad en tu vida necesitas emprender, necesitas hacerlo por tu cuenta y necesitas dedicarte a aquello que más ames en el mundo. ¿Por qué? Porque si no te dedicas a lo que más amas en el mundo no vas a ser el mejor en eso y si no eres el mejor no podrás lograrlo. No podrás lograrlo. Ya hay demasiado de todo en el planeta. No necesitamos una persona más haciendo mediocridades, necesitamos una persona haciendo excelencia. Excelencia. Si tú eres estudiante de todos mis libros tú vas a ver excelencia en ellos. No solamente en el contenido sino también en el contexto. En una cultura en la que todo el mundo está haciendo libros de bolsillo, feos, baratos, de mala calidad. Yo cada vez estoy trabajando mejor en todos los materiales del libro porque considero que esto es una joya, que esto es una pieza de coleccionista. Que esto, la persona que lo tenga, esto lo va a tener ahí en una estantería y van a ser sus libros de consulta para el resto de su vida y sus hijos también y sus nietos también. Entonces hay que cuidar muy bien esto, el contexto, porque hay que ser el mejor en todo. Entonces, ¿cuál es el problema de las personas que emprenden? Muchos emprenden por necesidad porque nadie les contrata ya y otros emprenden porque tienen esas ganas de libertad y de no tener techo en sus ingresos y sueñan con esa libertad financiera. Lo primero que tienes que dar cuenta es que la libertad financiera tal cual te la venden no existe. El ojo del amo engorda al caballo. Aun cuando tú crees una serie de activos que primero tendrás que generar ingresos para poder invertir en esos activos y eso es lo que te enseño en la saga de cómo ser millonario. Aun cuando tú crees una serie de activos tendrás que mirarlos observarlos y estar pendiente de ellos de por vida. Si dejas de estar pendientes lo empezarás a perder porque son principios metafísicos donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. ¿Entendéis? Entonces, debes tener una mentalidad imparable. Debes tener la imparabilidad metida en la vena y a lo que tú te dediques debe ser un propósito de vida. Ahora estoy creando un curso de un entrenamiento del propósito de vida porque considero que la gente no tiene propósito y por eso le va mal. Y una de las cosas que explico en el entrenamiento todos los que lo hagáis ya lo vais a ver es que el propósito no puede ser propósito si no está vinculado al área del dinero. Hay tres áreas maestras salud, dinero y amor y el dinero está en el centro. Hay tres P's para ser imparable que es lograr todo lo que quieres en la vida. Propósito, paradigma y plan. Para poder cumplir con un propósito necesitas involucrar el área del dinero que es el que está en el centro y necesitas trabajar tu paradigma que es lo que está en el centro. Entonces, ¿por qué tantas personas no tienen propósito? Porque o bien no saben lo que más aman en esta vida o bien no son capaces de rentabilizar aquello que más aman en esta vida. Entonces, no tienen un propósito, tienen un hobby. No pueden vivir de eso, tienen que trabajar en el sueño de otro y tienen que estar esclavizados en el sueño de otro mientras están soñando y deseando que acabe en esas horas para poder dedicarse a su verdadera pasión. Que nunca pueden rentabilizar ni tampoco tienen el sentido de estar sirviendo y de realización personal porque la realización personal viene del crecimiento personal y de la contribución que son las necesidades del alma. No, un hobby. Un hobby es cuando haces algo que te apasiona pero no eres profesional de ello y no te dedicas a ello y no ganas dinero con ello. La mayoría de la gente no tiene propósitos, tiene hobbies. Pero, ¿cuál es el problema de tener un hobby y no un propósito? El problema de cuando tienes un hobby y no un propósito es que tú tienes que vivir, tienes que ganar dinero, entonces tienes que trabajar en otra cosa que a lo mejor no te apasiona y el poco tiempo que te sobra se lo dedicas a tu hobby. Pero como es poco tiempo nunca llegas a ser suficientemente bueno como para tener excelencia en esto o maestría en eso y tampoco tienes tiempo como para poder montar un negocio alrededor de ese hobby. O sea, que no eres el mejor, no eres bueno en eso y además no tienes tiempo para montar la estructura para poder vivir de eso. Y ese es el problema. Que la mayoría de las personas no es que no tengan pasiones, no es que no sepan lo que hacer. sino que, o sea, os voy a poner un ejemplo. A mí me encantaba el desarrollo personal, la espiritualidad, el mundo de los negocios, me encantaba leer, aprender de libros de no fricción que son libros de aprendizaje. Eso es lo que más me gustaba a mí en la vida. Aprender, 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 aprender. Se podría haber quedado en un hobby. Yo podría haber acabado mi carrera, podría haber ido a trabajar de profesor de educación física, que es lo que estaba estudiando y en mis ratos libres podría haber seguido leyendo. En lugar de eso, dije, no, me voy a dedicar a esto, voy a escribir mis propios libros, me voy a convertir en escritor bestseller, voy a ser entrenador, voy a ser formador, voy a ser mentor, voy a ayudar al mundo en eso, voy a crear una estructura, como me encanta aprender de negocios y empresas también, voy a estudiar todo eso para mentor mi propia empresa y voy a ser un profesional de eso y voy a ser el número uno en eso. Entonces, pues exactamente lo mismo, o sea, podría haber sido un hobby, pero en lugar de un hobby hice de mi pasión, mi profesión, mi propósito de vida y eso hizo pues que me sintiera realizado, que me volviera millonario, que hiciera lo que más amo en la vida y que impactara la vida y ayudara a millones de personas en todo el planeta. Fíjate qué diferencia de actitud, cuando tú apuestas y vas con todo a por tu pasión y aprendes y te lo tomas como una cosa de largo plazo. Una de las cosas que les enseño a los alumnos que tengo, a los estudiantes de tu primer bestseller, donde los enseño a hacer lo mismo que yo hago, es que eso se lo tienen que tomar como un proceso de años. O sea, si tú estás entrando ahí queriendo ganar dinero desde el momento cero y transformando tu vida de la noche a la mañana, es que estás equivocado de la vida en general. Entonces, tómatelo eso como una maestría, tómatelo como un proceso y tómatelo como un negocio. Y un negocio es un proceso de años que si lo haces bien, acabas teniendo esa libertad, no solamente económica, sino de tiempo y de dedicación y tener más tiempo para todo, para tu familia. Y no te digo tener más tiempo para hacer lo que amas, porque para eso quédate trabajando donde estás. No, lo que vas a hacer es lo que más amas. Entonces, tendrás más tiempo para dedicarte a lo que amas. Sí, porque te vas a dedicar todo el día a lo que amas. Es diferente, ¿entendéis? Pero mucha gente no está dispuesta a pagar el precio, mucha gente no está dispuesta a invertir. Yo sé que soy muy pesado con esto, pero necesitas un mentor con resultados. No tienes que ir al más barato, al más gratis o al más cerca, tienes que ir al mejor. Y el mejor vale dinero, pero es más caro no invertir en el mejor que invertir en el mejor, porque si te vas con un mediocre te enseñará el camino equivocado. Jesús de Nazaret lo decía, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Cuando empecé a entrenar a la gente en la mentoría de tu primer bestseller, ¿por qué? La Voz de Tu Alma es un long bestseller, no es un bestseller. Lleva tres o cuatro años en las listas de los más vendidos en todas las librerías del mundo. ¿Quién consigue esto? Alguien que sabe. Y ha habido gente que ha visto que yo hacía tu primer bestseller y tal, y se han creído que eso es la panacea. Y dice, ah, pues entonces voy a enseñar a la gente a vender, a cómo escribir un libro, porque va muy bien, porque a la isla va muy bien. No, yo no enseño a la gente a escribir un libro, yo enseño a la gente a crear un negocio y enseño a la gente a escribir un libro y convertirlo en un bestseller, un long bestseller. Y entonces la gente crea sus cursos y tal, les digo, pues si es que no tenéis nada que hacer porque no sois bestsellers, no estáis haciendo las cosas bien. Tenéis una etiquetita ahí de Amazon, si Amazon ser bestsell en Amazon es lo más fácil del mundo, yo te explico cómo se hace. ¿Quieres saberlo? Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar, ¿vale? Mira esto. A ver, un momento, que me están diciendo, un segundito. Entonces, yo te voy a explicar cómo se hace bestsell en Amazon, ¿vale? Amazon tiene listas de productos, ¿no? Si tú coges y subes un libro en ebook, lo pones en una lista y en una lista poco concurrida y tú puedes poner tu libro en el número uno de esa lista, Amazon te va a poner la etiquetita de bestseller. Pero es que en esa lista, para estar en el número uno, como Amazon renueva las listas cada 30 minutos, si en esos 30 minutos tú has conseguido que tu libro en esa lista, que igual hay poquísimos libros en esa lista. Igual vendes 10 libros y como cada 30 minutos renueva la lista de Amazon, te pones el número uno y tienes la etiqueta de bestseller. ¿Es bestseller? No, eres una mentira y hay gente que Amazon no solamente contabiliza las ventas, sino también las descargas, aunque sean gratuitas. ¿Quieres ser bestseller en Amazon? Yo te explico, si es muy fácil, mira, subes un ebook, el que sea, da igual, aunque sea malo, da igual, subes un ebook, tienes una lista de correos, una lista de contactos y unas redes sociales y les dices, chicos, tal día, tal hora, voy a hacer el lanzamiento de mi ebook, va a ser totalmente gratuito y de descarga, pero solamente lo vais a tener accesible, gratuito, de 10 de la mañana a 10 y media de la mañana. Luego lo pondré a 10 euros. ¿Y qué va a hacer toda la gente y toda la lista? Querer aprovecharse de que el libro es gratis. Entonces se van a ir de 10 a 10 y media de la mañana a descargar tu libro gratis. Como va a haber mucha gente que igual son 30, pero como la lista es poco concurrida, te vas a posicionar el número uno, te va a salir la etiquetita y luego vas a hacerle una foto a esa etiquetita y vas a decirle al mundo te enseño a ser bestseller porque yo soy bestseller. No, no eres bestseller. ¿Entendéis? No lo eres. No. Bestseller es vender un libro como se tiene que vender, en condiciones, porque si no estás desprestigiando el mundo de los libros que tanto nos gusta. O sea, a mí me sabe muy mal cuando las editoriales van bajando el precio de los libros porque se creen que la gente compra por precio. No, tú compras lo que quieres, no el libro. O sea, si el libro es bueno, si el libro está trabajado, el libro vale lo que vale. Bajar el precio es desvirtuar el libro, desvirtuar el negocio de los libros y oye, ¿qué quieres que te diga? A mí los libros me han salvado la vida. Cuando yo tenía 14 años yo me quería suicidar. Cogí el primer libro que tenía mi madre en una estantería que se llamaba La Alquimista y empecé a leer por ese y ese me abrió la mente y empecé luego a leer otro y otro y otro. Poner un libro a 7 euros, a 9 euros, para mí es desprestigiar los libros. Lo siento mucho. Luego nos quejamos de que la gente no lee. Si les estás bajando tú el valor a los libros. O sea, me parece increíble que la gente se gaste en un celular 1.500 euros y luego le pides 20 o 25 euros por un libro y te dice que es muy caro. Es que tú no has entendido el orden de prioridades. El celular te va a entretener, el libro te va a transformar. O sea, es así de claro. Entonces, para todos los que queráis aprender de negocios, empezad por la saga de cómo ser millonario y dentro de muy poquito voy a hacer un lanzamiento de la mentoría de tu primer bestseller. normalmente normalmente son, esto lo hacía en los eventos, pero como no tenemos fecha de evento y no sabemos porque me da la sensación que hasta que no saquen la vacuna no van a dejar viajar a la gente de todo el mundo, etc. pero como dijo el otro día un político en un programa que es digno de ver, dijo, mira, la vacuna del coronavirus la van a sacar ya. ¿Sabes por qué? Si es una enfermedad rara que hay 8.000 contagiados en todo el mundo no hay nada que hacer porque no hay negocio. Pero una vacuna como esto que está pasando con millones y millones y millones de personas contagiadas en todo el mundo no te preocupes que como hay mucho dinerito la van a sacar ya cuanto antes mejor. Entonces tener la certeza la seguridad que la vacuna va a salir ya. Pero hasta que llegue sé que hay muchas personas que queréis entrenaros conmigo en la mentoría de tu primer bestseller y es una oportunidad para todos aquellos que no tengáis vehículo para poder alcanzar esa libertad financiera y esa pasión. Si tú eres una persona que te encanta leer libros si tú eres una persona que te encanta una temática si tú eres una persona que eres un coach terapeuta o tal no sé qué la mejor manera de posicionarte es a través de un libro y de darte a conocer también y luego podrás ofrecer otros servicios o lo que sea. Eso es la mentoría de tu primer bestseller es una mentoría de dejar un legado es una mentoría de 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 transformarte a ti mismo. Les digo siempre a mis bestsellers este es el mejor programa de crecimiento personal en el mundo porque tú no puedes ser bestseller si no te transformas a ti mismo primero. Así que bueno para todos los que queráis hacerlo voy a dejar aquí abajo el teléfono tenéis que contactar a Tere y decirle Tere quiero información de la mentoría de tu primer bestseller es un negocio o sea no te plantees voy a escribir un librito y ya está la razón por la que no lo hacemos por editorial es porque hay muchas razones pero primero las editoriales te van a dar un 10% de los beneficios te van a coger el libro te lo van a poner a librería y se acabó ¿qué probabilidades hay en una librería que tiene millones de libros de que alguien se fije en tu libro? Ninguna ¿qué probabilidades hay de que una persona entre en una librería de un libro desconocido encuentre el tuyo por millones de casualidades del universo y se lleve el tuyo y no otro de los millones que a lo mejor están mejor posicionados? Ninguna entonces yo te voy a enseñar a cómo hacerlo te voy a enseñar a cómo en aquello que tú vayas a escribir sobre la temática que sea a convertirlo en un long bestseller o sea que pase toda la vida siendo bestseller y te voy a enseñar que a través de ese propósito poder construir un negocio millonario que impacte al mundo que ayude a las personas y te digo mucha gente dice yo no sé cómo hacerlo soy tímido no tengo ni idea tranquila que eso es mi trabajo yo te voy a enseñar todos los que queráis aprender de todo esto os voy a dejar aquí abajo el enlace para que escribáis a Tere y os pongan la lista de espera para cuando lancemos el entrenamiento de tu primer bestseller pues que os enteréis y podáis acceder a él porque voy a coger plazas limitadas y además voy a voy a intentar filtrar bastante a las personas que entren para empezar a trabajar con gente primero que tiene aptitud porque la aptitud es importante pero sobre todo actitud o sea no importa de dónde empiezas lo que importa es si quieres y tienes ganas si quieres y tienes ganas hay una metodología y yo te la puedo enseñar porque soy un mentor con resultados el vehículo de tu primer bestseller es lo que ha transformado mi vida y sé que va a transformar la vida de muchos de vosotros es una inversión es un negocio te lo tienes que tomar a largo plazo pero oye la vida pasa rápido yo empecé con esto en la recesión anterior y en plena recesión mientras el mundo estaba esperando a ver qué pasaba yo construí mi negocio yo construí mi empresa de formación mi editorial y me volví millonario haciendo lo que amaba y ayudando a los demás o sea que se puede hacer pero tú tienes que ser inteligente en esta vida mientras todo el mundo está preocupado está alterado o está esperando esperando a ver si alguien le soluciona al gobierno una vacuna lo que sea mientras todo el mundo está esperando tú tienes que estar trabajando en ese sueño si tú lo haces cuando los demás despierten tú ya estarás muy lejos entonces te voy a dejar aquí abajo el enlace ¿vale? tienes que contactar a Tere para crear la lista de espera y cuando lo tengamos todo listo te avisaremos y también te voy a avisar en esa lista de espera del entrenamiento del propósito de vida que estoy preparando porque sé que va a ayudar a muchísimas personas creo que mira tener un propósito de vida es lo que ha solucionado todos mis problemas todos mis problemas en la vida todos así que lo primero es encontrar un propósito y definir muy bien el propósito mira tú no tienes un propósito porque tienes creencias encontradas y tienes desvirtuado lo que es un propósito así que yo te lo voy a enseñar y te lo voy a explicar y ya verás que cuando sepas lo que es lo vas a poder encontrar súper fácilmente te dejo aquí abajo el enlace para crear la lista de espera para cuando salgan y sin más mientras tanto como siempre te digo estudia esta saga esta saga va a ser la base o sea tanto si estudias el curso del propósito como tu primer bestseller que es un entrenamiento de negocios esta es la base o sea que esto lo vas a tener que estudiar porque además se lo pongo a todos mis alumnos de base le digo esto os lo tenéis que saber de memoria y a partir de aquí empezamos a trabajar así que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir la saga de como ser millonario y también el teléfono de Tere para que te pongan lista de espera para el curso del propósito y para el curso del bestseller hasta entonces pasa un día espectacular pero sobre todo sea inteligente no estés a la expectativa sea imparable haz que las cosas pasen y aprovecha ahora que las masas están asustadas están confundidas están con miedo sea inteligente y aprovecha desde la frialdad de la persona que entiende la espiritualidad y entiende desde un nivel superior todo lo que está pasando sé inteligente para empezar a crear un propósito superior y una visión que englobe el mundo de los negocios de ti mismo porque yo te digo aquí tú puedes ganar tu primer millón en menos de 5 años haciendo lo que amas y ayudando a los demás y es una promesa factible porque yo la hice primero y si yo la hice tú también la harás un abrazo enorme te dejo aquí abajo los enlaces para que puedas hacer todo lo que hemos hablado y nos vemos en los siguientes vídeos suscríbete para no perderte el resto de vídeos escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y escribe a Tere para las mentorías de tu primer bestseller y propósito y en el enlace para poder conseguir la web que estamos enviando a todas partes del planeta a través de la web y en la web es el único lugar donde lo vas a tener esto así empaquetado y vas a poder tener los descuentos de packs por los libros nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo enorme chao un abrazo enorme un abrazo enorme